Bueno, acá tengo todo anotado lo que quería hablar hoy. Igual no sé si va a ser sobre lo que tengo acá anotado exactamente. Pero bueno, básicamente este video es para explicar por qué estuve tan distanciada de el canal últimamente. Sé que no es tanto tiempo, un mes igual, pero para mí, créanme que un mes sin subir video es un montón y realmente yo nunca me imaginé que iba a ser capaz siquiera de poder darme ese lujo. Ya que estamos, traten de apoyar este video, de darle me gusta, de comentar, no sé, y compartirlo. Pero sobre todo véanlo hasta el final porque además si estás como conectado con mi propósito en este canal o con las metas que yo tuve desde el principio con este canal, nada, te interesa bastante lo que tengo para decir. Una de las cosas que me hizo tomar un poco de distancia de subir tanto contenido fue el cansancio casi llegando al punto de estar quemada, de hacer tanto contenido en redes sociales y que en algún punto no sea del todo valorado. O sea, si es valorado, sé que de hecho la persona que esté viendo este video seguramente valora un montón lo que yo hago, pero por otro lado las redes sociales en sí no valoran por ahí lo que los creadores podemos llegar a hacer el esfuerzo que le ponemos por ahí a esto, a este trabajo. Y deciden por ahí darle obviamente más visibilidad o más lugar quizás a un tipo de contenido que si bien uno, por lo menos yo no, he intentado darle como un contexto más educativo, la realidad es que como que no aporta mucho más. O sea, que yo podría haber hecho más contenido que aporte mucho más valor que el contenido que venía haciendo hasta ahora. No es que los videos que yo vine haciendo hasta ahora no tienen valor o tienen bajo valor. De hecho, yo no creo eso. Para mí mis videos están buenos, o sea, modestia aparte. Están buenos, tienen buen contenido. Yo les conté hace un mes más o menos que estaba un poco extrañada y me parecía un poco inquietante que una parte, una porción de la gente que me veía a mí y escuchaba mi mensaje, mis consejos, que son bastante específicos y que suelen ser siempre los mismos y que luego veían otro tipo de contenido que casi contradecía directamente lo que yo decía. No es el problema el hecho de que vean a otros canales. No es la molestia. De hecho, yo ayer hice una entrevista con José del canal Self Talk. No es un problema, no es una cuestión de competencia o esas cosas. Había visto que alguien me había puesto algo así como bueno, igual el sol sale para todos. No es ese el punto. O sea, obviamente que el sol sale para todos. El sol salió para mí hace cinco años. Estoy acá y nadie me dio este lugar, nadie me regaló este lugar. Yo me lo gané con el trabajo que yo hice acá. No es ese el punto. El punto es que todo el esfuerzo que por ahí yo le estoy poniendo a ciertos videos que sobre todo tienen que ver con narcisistas, con psicópatas, con esa parte de lo que es el nicho sobre abuso narcisista. O sea, yo no quiero que la disonancia cognitiva continúe justamente porque doy tanta información y siempre la misma y aunque sea repetitiva, es como siempre va por el mismo lado. Ver qué es lo que tiene adentro de esa cabezota la persona narcisista. Qué es lo que le pasa en su cerebro a la persona narcisista. Qué es lo que le pasa al psicópata. Qué es lo que piensa. Qué es lo que siente. Qué es lo que quiere. Qué es lo que querrá. Como centrarme solamente en eso que últimamente había sido un poco así. Volver a ver videos, no sé, del 2021, del 2020, yo decía está bueno el video. O sea, el mensaje final sobre todo está bueno, pero no todo el mundo llega a ese punto. La mayoría de la gente deja el video a mitad de camino o incluso al principio, no porque sea aburrido. Obviamente que a la persona que no le gusta el video, que no le gusta el tema, no lo va a ver, sino porque es el comportamiento del usuario. Entonces yo me forzaba tanto utilizando un contenido que era muy buscado, porque YouTube también te pedía eso. Te decía este contenido está siendo más visto. Este contenido no. Y ese contenido que no estaba siendo tan visto, justamente es el tipo de contenido que a mí me gusta hacer, de lo que a mí me gusta hablar. Y me estaba dejando llevar mucho por eso. También me estaba dejando llevar mucho por los pedidos directamente de las personas. No porque de lo que me decían, porque había mucha gente que me decía hace más videos de recuperación, habla más sobre cómo salir de eso. Y yo ahora he elegido ese camino, pero lo he elegido yo conscientemente. He elegido de esos dos rumbos, elegí ese. Ir hacia todo lo que tenga que ver con superación. Y nada más. Y aunque mis videos de antes, también hablaba de eso. Porque siempre, aunque el título fuese ¿Qué es lo que está pensando el narcisista durante el contacto cero? Que ni siquiera sé si hice ese video. Probablemente, capaz que ni lo hice. Bueno, ahí tienen los canales que les gusta hablar de estos temas porque se ha puesto de moda. Ahí tienen un gancho, por ejemplo. Aunque yo hablara en un video así, con un título así, les puedo asegurar que terminaría hablando de que vos no tenés que pensar en lo que estará haciendo o no la otra persona. Tratar de meterte cada vez más en la mente de esa persona no te va a ayudar a recuperarte a vos. No te va a ayudar a vos a no volver a repetir los mismos patrones. Hay personas que con solamente ver mis videos han logrado grandes resultados. Voy a ver si les dejo por acá algunas capturas de sus propios comentarios. Porque son reseñas, son testimonios reales que han tenido resultados con mi canal solamente. Porque mi información es clara, porque mi información es al grano, digamos. Es como que no confundo. Literalmente yo siento eso. Algunos dirán, no, si confundís. Estaría bueno que me dejen igual en los comentarios. ¿Qué exactamente? Si piensan que yo confundí en algún momento algo. O si yo dije algo que, no sé, se contradijo con otra cosa que yo dije. Que me lo dejen en los comentarios porque sería muy interesante ver eso. Si he cometido algún error, por supuesto que estoy abierta a eso, ¿no? Pero mi mirada acerca de mi propio contenido, porque soy muy crítica, muy autocrítica, es que no fue así. O sea, nunca fue así. Y a mucha gente obviamente que le ha servido eso. Solamente mis videos han podido cortar, han podido salir de ese vínculo, han puesto en práctica mis consejos directamente. O sea, creo que más que nada es eso. Pero hay mucha gente, muchísima gente que no les ha servido del todo, les ha servido a medio camino, que evidentemente necesitan otro tipo de procesos terapéuticos, ¿no? Porque digo, la psicoeducación forma parte del proceso terapéutico, como para que ustedes también sepan que informarse es importante, pero no sobre informarse. Que de hecho, creo que en la entrevista de ayer hablamos con José de eso, si no me equivoco. Y bueno, ellos hicieron, José y Omar hicieron una entrevista que la estuve escuchando y la escuché varias veces porque yo decía, wow, no puedo creer que hace un mes, y la entrevista también es de hace un mes. Yo estaba pensando exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Este tema de, por un lado, las redes y las búsquedas, las búsquedas de la gente, qué es lo que la gente quiere ver en YouTube, qué quiere ver en las redes, qué contenido quiere ver. Hace que uno, en algún punto, por lo menos eso fue lo que me pasó a mí, creo que también en algún punto les debe haber pasado a ellos, de como pensar que como eso es lo que quiere la gente, bueno, listo, hagamos ese tipo de contenido. Aunque después el vídeo en sí y el contenido en sí no sea algo tóxico, no sea algo malo, no sea un mal consejo. A eso voy, ¿no? Pero el gancho es muy importante y esto lo he aprendido hace poco con una persona que me volví a reencontrar con una persona que para mí está siendo muy importante en este proceso de transición y de cambio, que no es solamente de, bueno, Helen va a dejar, como dije en el correo, que bueno, los que están suscriptos a mi correo, muchas gracias, les envío un mail hace un tiempo diciéndoles que yo no iba a hablar más sobre psicópatas y narcisistas, como que, como si eso fuera lo único, ¿no? No, yo voy a hablar de cómo realmente podés salirte de ahí, porque después de darte cuenta que estás en una relación de estas, el proceso de salirse de ahí es muy difícil, muy difícil. No quiere decir que es imposible, pero dependiendo del nivel de conciencia de la persona, dependiendo de las herramientas que tenga la persona, se puede alargar mucho más para algunos. Entonces hay tanto, tanto que explorar sobre eso. Tanta gente diciendo cosas que no son correctas, que no son adecuadas a las investigaciones, a la evidencia de qué funciona, de qué no funciona, y alguno dando opiniones directamente, que estaría buenísimo empezar directamente a hablar de esos temas. Que es lo que sí funciona, que es lo que hay que hacer, y ahí sí repetir una y otra vez, una y otra vez, no me importa, porque básicamente, bueno, vengo haciendo eso, ¿no? Como repetir un poco el mensaje, nada más que antes, estaba más enfocado a, bueno, esto, che, deja de pensar en el narcisista, que si puedes ser bueno, si en algún momento te quiso, y bla, 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 porque en realidad no es así. O sea, el mensaje final, al final era ese. No, no, la verdad que no. No tuvo, o sea, una persona que te trata de esa manera, no ama. O sea, eso no es amor. No hay formas de amar, formas distintas de amar. O sea, sí, pero no, el maltrato no entra dentro de esa categoría, ¿no? Una persona que hace cosas a propósito para dañarte, obviamente no te ama. Entonces siempre iba girando en torno a lo mismo. Al final del video terminaba diciendo eso. Capaz ya a mitad de video yo ya decía eso. Una parte muy pequeña de la gente que me ve, que me suele decir, ¿no? Yo te miro a vos y a Iñaki Piñuel, por ejemplo, o a vos y a Omar Rueda, o incluso a José de Septolc. No sé, como que tienen así una selección, ¿no? Muy puntual de uno o dos canales. Pero después creo que la mayoría de las personas que ven este tipo de canales ven todos los canales. O sea, me ven a mí y ven todos los canales que hay sobre el tema. Y ven otros canales que no es que sean complementarios, pero en algún punto hay una vinculación con los temas, ¿no? Por ejemplo, yo hice el año pasado un video hablando sobre la gente que estaba viendo contenido sobre Tarot. Que cuidado, porque no es entretenimiento. O sea, vos capaz lo ves por entretenimiento, pero hay gente que no es que lo ve por entretenimiento, sino que lo ve porque realmente se queda con ese mensaje y está pensando quizás en alguien que es narcisista al ver esos videos. Entonces, es muy peligroso. Y después, por algún motivo, dejó eso de aparecer en mi configuración de YouTube. Dejó de aparecer ese tipo de contenido. No sé si supongo yo, o algunos habrán entendido y dijeron, listo, claro, es peligroso, no sé. O probablemente la gente que estaba viendo, me estaba viendo a mí y estaba viendo videos de esos, dijo no la sigo más. Lo cual no me molesta para nada. Me parece bien porque no estamos resonando directamente. Pero bueno, eso es lo que pasa, ¿no? Entonces uno también tiene que tratar de filtrar ya de entrada con los ganchos directamente. O sea, con los videos que uno hace. No el contenido del video, porque la mayoría no ve todo el video, pero sí a mucha gente le llega el título, le llega la miniatura del video, ¿no? La ve ahí. Entonces, sí yo quería como empezar a tirar más por un contenido que sea directamente enfocado a superación. Porque creo que a la gente quedarse, y esto está comprobado desde psicología basada en evidencia. Yo no estoy hablando de opiniones. Las personas que están ambivalentes, y digo, la ambivalencia de esto de dar el paso, ¿no? De hacer el contacto cero, 100%, ¿no? No es contacto cero físicamente, sino también de cortar todo. Eso, estar como disponible de alguna forma, porque eso también hay que aceptarlo si ha pasado, ¿no? O si está pasando ahora. Bueno, yo estoy alejada de esa persona, pero si yo todavía en algún punto, si esa persona volviera, yo le dejaría entrar, ya sea por que siento cosas positivas, digamos, o sea, sigo enamorada, enamorado, quiero a esa persona, o por una cuestión de broncas, que también son emociones, o sea, que cuentan lo mismo, y te pueden generar un enganche, o sea, estar muy enojado con alguien, genera algún tipo de enganche, tener envidia de alguien, o sea, genera que vos mires a esa persona, le prestes atención a esa persona. Así que es lo mismo, para mí es exactamente lo mismo. Si vos vas a dejar entrar a esa persona de vuelta, y es un poco peligroso, entonces hay que empezar a hablar de cortar, 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 y contacto cero, y meterle pilas al contacto cero, y hacer todo lo posible. Una persona que está adicta a una sustancia, si vos vas a un tratamiento serio, no te va a dejar que tomes de a poquito, o no te prives de consumir un poquito, porque si no te van a dar muchas ganas. ¿Qué hacen esas gente? ¿Qué hace? Te saca a rajatabla de ahí, a rajatabla. No te permite que vos continúes en contacto, digamos, directo o indirecto con la sustancia, digamos, ¿no? Esto es lo mismo. Entonces, si yo en algún punto sigo, que ya lo hice, o sea, ya no hay más nada que hablar de eso. Ya hablé de lo que piensa el narcisista, de lo que piensa el psicópata, de lo que siente el narcisista, de lo que siente el psicópata, de lo que pensó en su momento, de lo que piensa ahora, de lo que va a pensar probablemente en un futuro, de lo que va a hacer, de lo que ya hizo, de lo que va a hacer, y de lo que hará, y de lo que hace hoy. Hablé en todos los tiempos posibles, todo, de todo. En videos donde hablo sobre la nueva persona, qué está haciendo ahora, qué va a hacer próximamente, o sea, tienen todo. Todo ese contenido está ahí, así que no hay forma, ya no hay más nada que decir de eso. Sin embargo, contenido sobre recuperación ya es como mínimo, hay como poco comparado con el otro contenido. Entonces, ahí yo quiero como meterle más caña, como que ustedes también tengan herramientas por ese lado. Si bien luego, por supuesto, el acompañamiento es muy importante, o sea, que ustedes tengan a alguien que les guíe, que les dé dirección, que les diga, que les marque un poco más el camino, mejor. Pero bueno, no todo el mundo tiene ese privilegio. Entonces, también es importante que se hable, aunque después los videos tengan menos vistas, y YouTube castigue por eso, o Instagram y todo, porque obviamente que en este corto, porque la verdad que un mes tampoco es tanto tiempo, en este corto mes, todo bajó. YouTube, Instagram, todo bajó. Pero a la vez también, no sé, haciendo historias, por ejemplo, en Instagram veo la gente que está igualmente ahí y que está pendiente por ahí de lo que yo publico, o le interesa, ¿no? Porque yo les fui contando lo que estoy haciendo. Estoy en proyectos. O sea, yo no es que deje y no hice más nada, sino que yo estoy con proyectos y cosas. Que también esto de hacer tanto contenido, y contenido que ni siquiera es el tipo de contenido que a mí me gusta mucho hacer. No es que los otros no me gustaban hacer, pero este contenido de recuperación y de superación es el que más me gusta hacer. También, bueno, me estaba quitando mucha energía. Mucha energía que necesitaba también para hacer más consultas, por ejemplo. Volver a las consultorías individuales, que lo había dejado por completo. Yo sigo atendiendo a pacientes, soy psicóloga, pero las consultorías no las estaba haciendo más. Ya no tenía energía para eso. Comencé a terminar, porque era como terminar un segundo proyecto de libro. Bueno, yo estuve preparando como podía, porque la verdad es que no había tanta energía y tanto tiempo tampoco, pero venía preparando un programa, una programación, vamos a decir, de tratamiento para que las cosas sean más guiadas, más estructuradas, porque a mí no me gusta improvisar, no me parece correcto. A mí me gustan las cosas con sentido, que esto lo hacemos por esto, esto lo hacemos por esto otro, que tenga fundamentación. Y me gusta mucho eso y no como ir probando lo que venga y no sé qué. Yo hice nueve formaciones el año pasado de psicoterapia, de trauma, de tercera ola, acá en lo que es conductismo radical, terapias contextualistas. O sea, me metí a full el año pasado a estudiar también y a mí no es como que yo acumulo libros, acumulo contenido, acumulo conocimiento y no hago nada con eso. Todo lo que yo fui estudiando lo fui bajando a tierra. Fui aplicando directamente todo eso. Y a la vez también lo fui aplicando en este plan de... como un mapa. O sea, un mapa, una guía hacia dónde tiene que ir la persona para ir dando esos grandes pasos. Porque para mí es muy importante también esto de... No solamente los pequeños pasos son importantes, pero también está bueno dar grandes pasos, ¿no? Y que sea una posibilidad y que se vislumbre el camino, que haya un horizonte donde uno diga, ah, mira, allá está la salida. O sea, que se vea. Eso me gusta a mí. Entonces, bueno, eso también estuve trabajando, pero a la vez era como, uy, tengo que dejar de hacer esto para hacer más contenido. O sea, hacer más contenido en YouTube porque está bajando todo mucho y al final sigue siendo mi trabajo, ¿no? Y después alguien, esta persona que les estoy diciendo, me está ayudando, me ayudó, porque yo ya salí de esa mentalidad. Me ayudó a entender que ese no es mi trabajo. Que estar en las redes sociales no es mi trabajo. Que es parte de y que es un medio, por supuesto. Pero yo no puedo ser de las redes sociales. Yo no puedo estar acá viendo que, como teniendo un jefe ahí atrás que me está diciendo, hacer más contenido de esto, porque esto se ve más. Y es justamente ese tipo de contenido que no conecto tanto, que no resueno tanto, que no resuena tanto con mis valores. Porque yo estoy trabajando por ayudar a la gente a superar. no por fomentar la ambivalencia o por fomentar el sobreanálisis sobre los temas. Porque eso también está pasando mucho. No, porque el otro dice que esto, porque el otro dice porque los tipos de narcisistas, porque los tipos de psicópatas, que bueno, yo por suerte siempre me quedé muy por fuera de eso. De hecho, no sé si soy la única, pero creo que soy una de las pocas que desde hace mucho tiempo que no habla de trastornos. Yo no hablo de trastornos, narcisistas, no hablo de trastorno antisocial, que es el oficial. Hablo de conductas y hablo de personalidades. Y eso también tiene una razón de ser. No es porque sí que yo lo haya elegido así. No solamente por esta cuestión de que usar la palabra trastorno, trastorno es una palabra que hoy puede ser una cosa, mañana puede ser otra. O sea, en el DSM se van cambiando todo cada cuán, no sé cuántos años, pero cada tanto se van sacando trastornos y poniendo trastornos nuevos. Entonces, es como muy subjetiva la cosa ahí, ¿no? Entonces, nada, por ahí me gusta más ir al objetivo y a lo que tiene más, que es más tangible, lo que es más tangible. Y en psicología, que es una ciencia, aunque a algunos no les guste, pero sí, es una ciencia, es la conducta. Entonces, yo siempre hablé de conductas. Ustedes saben, ven mis videos del año pasado, del 2022, del 2021, del 2020. De hecho, cuando yo empecé el canal, creo que ya yo había adoptado ese tipo de lenguaje. Entonces, yo hablaba de conductas y hablaba de personalidad, no hablaba de trastorno. Porque más que decir no es un trastorno, que bueno, lo he dicho mucho igual, creo que simplemente es una cuestión de yo elijo hablar de conductas y punto. Y le ha servido mucho a mi gente, a mi gente, o sea, a mis pacientes, a mis consultantes, a mis seguidores incluso que han podido hacer algo quizás con esa información que yo hace años vengo dando. Les ha servido, les ha servido mucho más. Y hay otra cosa muy importante que lo venía pensando. Ustedes no necesitan diagnósticos. No lo necesitan. No necesitan saber si es un trastorno en personalidad narcisista o si es un trastorno de personalidad antisocial o si es un trastorno borderline o si es un trastorno de esquizofrenia. No necesitan eso. Entonces, no lo necesitan realmente. Primero que nada porque ese tipo de lenguaje y ese manual y esas características, los síntomas y qué sé yo, son material para psicólogos y psiquiatras y médicos. Es para un contexto puramente clínico. Puramente clínico. No para que cualquier persona trate de encajarse porque hay personas que también tratan ellos mismos de ver si no tienen alguno y algunos se sienten identificados con algunos trastornos. No es para eso ni mucho menos para estar como tratando de diagnosticar a otros que bueno, también ha sido como una crítica que yo he hecho a la gente que por ahí acusaba a la comunidad de están intentando diagnosticar personas y no son médicos, no son psicólogos y yo les decía no, no es que estén tratando de diagnosticar están entendiendo el problema en el cual estuvieron porque claro, yo hablaba de abuso narcisista, hablaba de relaciones hablo, de relaciones abusivas, hablo de las manipulaciones y lo mal que está pero claro, yo estaba hablando de conductas mientras que muchas personas siguen hablando de trastornos mentales y no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Entonces, algunos dirán no, a mí sí me sirvió pero ¿qué es lo que realmente te sirvió? ¿la categoría? o sea, la etiqueta o entender en la dinámica en la que vos estabas entender las conductas que hizo esa persona trata de bajar un poco más a tierra porque entender las conductas que te hizo esa persona entender las conductas que vos tuviste con esa persona porque tuviste reacciones porque obviamente que la manipulación genera reacciones en uno genera consecuencias psicoemocionales en uno eso es una cosa y otra cosa es era un trastornado eso ya es otra cosa es como bueno, si a vos te sirve perfecto pero a mucha gente y lo digo porque muchos algunos pacientes y después muchos consultantes han venido con el problema del sobre análisis y la rumia porque justamente ven que aquel dice que el trastorno este que el trastorno aquel que esta categoría de narcisistas y distintos tipos de narcisistas y distintos tipos de psicópatas pero a ver yo quiero que me hables de lo que vos viviste de lo que vos sentiste de cuáles fueron las consecuencias en vos porque ese sobre análisis sobre en qué categoría cae la verdad es que no te va a funcionar no te va a servir porque ¿qué vas a lograr con eso? o sea vas a ir y le vas a decir tal psicóloga dice que vos tenés este trastorno que eso va a hacer que cambie la persona o que no no va a lograr nada directamente entonces si era importante bueno esto igual hace mil años que yo lo vengo diciendo pero como la gente no es que solamente me vea a mí y no tiene por qué solamente verme a mí pero yo tengo la obligación de igualmente decirlo y de tomar decisiones en base a eso y como yo veo que no está funcionando muy bien o sea a una porción muy pequeña de mi público si le ha funcionado y generalmente son personas que ya está no necesitan seguir viendo más videos muchas veces es eso y después bueno por curiosidad por supuesto vos podés ver videos por curiosidad y todo y está bien mientras no te esté afectando tu propio proceso de recuperación pero si eso es así no estaría funcionando y yo no quiero aportar más a eso a que las personas sigan en el sobre análisis o tratando de colocar a la persona que les hizo daño en alguna categoría como creyendo y esto es así creen que eso les va a ayudar a tomar una decisión y no se toman decisiones tanto en el sobre análisis podés tomar decisiones analizando sí por supuesto que sí pero el sobre análisis y la rumia es otra cosa es algo totalmente diferente y muchos están en eso creyendo que están haciendo algún tipo de avance y no así que para mí es mucho más directo más valioso más potente hablar directamente de herramientas y de cómo uno cuál es el camino que uno tiene que seguir para recuperarse para salir de ahí para seguir adelante para avanzar porque eso es lo que quieren en el fondo avanzar quieren hacer una vida valiosa una vida que de la cual te sientas orgulloso o orgullosa que puedas ser feliz aunque bueno suena un poco como uy que cuento de hadas pero sí que tengas más momentos de alegría más momentos de paz más momentos de plenitud eso es lo que quieren entonces tenemos que ir por eso el sobre análisis lo que hace es distanciarte distanciarte cada vez más de eso y es un problema ni siquiera vamos a hablar o sí de de la gente que da información incorrecta y que encima sigue hablando de trastornos mentales y sigue hablando de las categorías de los trastornos mentales y ustedes tienen que saber que hay toda una crisis de salud mental y esto incluye el tema de las categorías muchas personas identificándose con ciertos trastornos y haciendo de eso por ejemplo su identidad y lo cual imagínense lo problemático que podría llegar a ser no digo que entendés que tenés un trastorno mental de entrada bárbaro eso te ayuda a entender tus conductas el punto del presente o sea desde qué lugar vos partís eso está bárbaro le sirve a mucha gente a otros no hay que decirlo hay otros que no le sirve de nada pero otra cosa es que no puedas no puedas correrte de ahí digo más allá de la palabra trastorno y la categoría y de que alguien venga y un médico o un psiquiatra venga y te firme y diga vos tenés este trastorno mental y no sé qué es para eso o sea el término es para eso nada más para que vos entiendas tu punto de inicio creemos que sí pero no funciona tanto esto de las categorías y de las clasificaciones cuando uno se vuelve ya cuando se vuelve casi una obsesión el tema sí sirve para ordenarte perfecto pero bueno en contexto de relación abusiva una clasificación diagnóstica no te ayuda salvo que vos vayas y te clasifiquen a vos en alguna de esas clasificaciones te ubiquen a vos en una clasificación y entonces vos tengas un mapa y puedas avanzar y superar todo si no tampoco estaría funcionando o sea que a vos te pongan una etiqueta y esa es la crítica que suelen hacerle al modelo médico hegemónico personas que son más bien abolicionistas yo los veo un poco así porque ya directamente dicen no hay que no hay que hablar del DCM no hay que hablar de las categorías diagnósticas pero es eso justamente hay personas que por ahí se están yendo al otro extremo no solamente consigo mismo sino en este caso por ejemplo con el tema de la otra persona que les dañó que les perjudicó en su vida están tratando de que encaje en una sola categoría o en un solo problema y ya me pasa lo mismo con este vídeo que yo hice sobre relaciones abusivas versus relaciones tóxicas yo sé que hay muchas personas a las que les sirvió muchísimo tener esas dos clasificaciones y saber diferenciar porque después metían quizás todo en la misma bolsa y alguien que había vivido no sé abuso narcisista le trataban como si hubiese sido una relación tóxica y le decían cosas como vos también tenés tu parte vos también sos tóxica o tóxico porque estuviste ahí y en ese sentido no ayudaba en la primera etapa que es la validación es muy importante la validación de la persona de te escucho pasaste por esto perfecto te creo no sé así ¿por qué no le vas a creer? es algo que no sé sea juez en una causa no tiene mucho sentido pero bueno estábamos fallando un poco por ese lado entonces yo quise aportar mi granito de arena y decir no miren relación abusiva es relación tóxica medio que no son lo mismo entonces partamos de esa base y me di cuenta que incluso creo yo a las personas que estaban con este sobreanálisis tampoco les servía eso porque claro ¿qué es lo que pasa? no hay blanco y negro y en términos por ahí de lo que va ocurriendo en el medio de esa relación a veces uno reacciona de una forma tóxica vamos a decir entonces uno dice uy entonces yo también era tóxico o sea esta cuestión de la de la activación del mecanismo de luchar o huir si alguien te está no sé provocando atacando obviamente vos vas a contraatacar entonces claro uno haciendo el análisis posterior de esa situación decís yo también soy tóxico entonces y bueno es como bastante complejo por ese lado por eso es tan importante que los psicólogos sepan de esto y sepan manejar a las personas que están con ese sobreanálisis yo obviamente no atiendo a todas las personas que me ven en youtube y no puedo y no es posible entonces siempre voy a tratar de ir por la meta que es que la persona salga de ahí que venza la indefensión aprendida que venza la disonancia cognitiva que si me seguís desde el principio esa era la función del canal que puedas romper con ese ciclo si no está funcionando para la mayoría de las personas o para muchas personas porque la verdad es que si bien siento quizás el 50% de las personas dicen bravísimo avances 50.000 pasos o sea la verdad que tu contenido me ayudó un montón pero después hay otra gente que es como si le ayudo le acompaño o sea le sirvió que alguien le dijera no es tu culpa o yo te creo de alguna manera la calidez quizás de mis videos pero eso no es suficiente y hay que aceptar que no que no es suficiente y yo siempre lo dije los videos solamente no son suficientes y nuevamente hay personas a las que les ha servido y quizás han cerrado han podido salir y avanzar yo creo que soy un caso de esos yo también cuando empecé a darme cuenta de en su momento de lo que me había pasado y de lo que era esta persona ¿no? yo vi todos los videos que estaban en internet y los blogs y todo en ese entonces y estuve no sé un par de meses y chao y ya está y no hubo sobre análisis no hubo rumia no hubo al principio capaz sí estaba como hubo habrá sido psicópata habrá sido narcisista y después pensaba en otras personas y decían ¿será que encajan acá? pero es como que salí rápido de ahí pero claro son mis recursos quizás mis recursos cognitivos directamente ¿no? o sea qué sé yo yo por ahí me faltarán recursos por otro lado pero capaz tengo muchos recursos cognitivos y nada pude romper con eso me sirvió y además yo tuve un hiper tengo tengo un hiperfoco con psicología entonces cuando me gusta un tema o me interesa mucho yo me meto a estudiar pero yo elaboro yo elaboro yo hago videos o sea empecé en Instagram pero yo hoy en día hago videos largos sobre el tema antes escribía artículos en un blog largos ¿no? sobre el tema desarrollando todo escribí un libro entonces no es lo mismo yo no es que estuve solamente consumiendo contenido yo hacía una elaboración de ese contenido y obvio que me sirvió a mí para mi propio proceso de recuperación porque yo no salí de la mano de un psicólogo a mí no me pudieron ayudar no había no había y bueno y hoy tampoco es como que hay igual últimamente el año pasado cuando hice terapia porque tenía mucha ansiedad pero tenía mucha ansiedad porque había pasado por muchos cambios en mi vida importantes y eran demasiado entonces iba de la depresión a la ansiedad digamos y sí fueron muy validantes muy validantes los psicólogos pero no pasó más nada después de ahí igual como yo soy psicóloga y estoy súper metida sabía lo que yo tenía que hacer entonces dije bueno listo sigo yo por mi lado pero no todo el mundo tiene esos recursos no todo el mundo es psicólogo no todo el mundo es no sé tienen los recursos que yo tengo que no digo que yo mira soy perfecta o estoy allá arriba digo tengo ciertos recursos que quizás otras personas no tienen y digo recursos mentales y también emocionales porque soy una persona súper asertiva y sé manejar muchas situaciones de mi vida entonces no me meto en líos no tengo problemas con la gente si me provocan yo no entro en eso entonces no tengo muchos problemas con gente y problemas y por ende problemas en mi vida pero tengo otros problemas entonces hay que ver qué pasa quizás con las personas que no están pudiendo solamente con los videos y que encima como se quedan con alguna duda y capaz no con mi video en sí se quedan con dudas porque escucharon que otro dijo que no sé qué cosa o otros están diciendo X cosa un paciente por ejemplo hace poco me comentaba me decía mira hay un canal que me está ayudando mucho también entender esto lo que me pasa y nada y a la vez me decía y por ahí comparándolo no sé si me dijo como que lo estaba comparando pero es como que me decía vos viste que decís salgan y salgan y contacto cero y ya está digamos no hay no hay mucha vuelta que darle pero en el otro canal lo que más notaba él era como una perspectiva más de tener esperanza ¿no? sobre el asunto y capaz no lo decía directamente pero se deslizaba un poco esa idea y no era directo pero le quedaba a mi paciente le quedaba esa cosa ahí y justamente bueno tenía que ver con el problema de muchos pacientes pero tenía que ver con este problema de la ambivalencia y de no poder tomar decisiones que sean tajantes y cortantes y poder avanzar y no sentir que está siempre en la misma porque esa sensación de mi vida siempre está en lo mismo está estancado en el pasado es muy duro uno al principio no lo va a aceptar de una pero con el tiempo vas a empezar a notar hace años que estoy en la misma es muy duro eso y después nos preguntamos por qué tenemos tanto problema de autoestima no es solamente por lo que pasó con nuestros padres o por lo que pasó con esta persona en particular también es por estas cuestiones de que no estamos pudiendo avanzar y eso nos hace que nos percibamos a nosotros mismos como fuera de control también pensamos que nuestra vida depende de factores externos 100% que yo no dudo de que no todo depende de nosotros de la energía que le pongamos de la fuerza de voluntad ni nada pero hay una parte de nuestra vida que sí depende de eso y sí depende de donde vos pongas el foco si yo le pongo el foco voy a tratar de identificar si la persona encaja acá o encaja acá esa persona hasta que no llegue a esa respuesta no me voy a sentir tranquilo o tranquila es un problema de salud mental y hay que verlo como tal entonces bueno mi obligación es esa como decir esto es un problema de salud mental bueno eso por un lado otro tema otro punto ya esto es como más personal de por qué yo dejé de hacer y me tomé un tiempo como para reflexionar también dejé de hacer video dejé de publicar en instagram cuando antes yo ni me podía imaginar no subir un post de instagram un día o no subir un video en una semana aunque el año pasado con todo el trabajo que tuve y toda la cantidad de estudio que tuve no completamente o sea no pude hacerlo completamente porque justamente tenía muy poco tiempo entonces subía no sé dos videos quizás en un mes lo cual me dolió mucho me dolió mucho porque yo veía como bajaba todo y por ahí uno siente uy estoy haciendo mal las cosas y estaba dedicándole a tiempo a contenido que tenía que ver una y otra vez con lo mismo que yo ya había hablado también me estaba sintiendo mal conmigo misma y quizás mi nivel de sentirme yo como una profesional estaba dependiendo de si la gente me mira o no en youtube o sea que es una tontería porque eso no es así porque esta persona que creo que no lo dije tanto en río que me hice que volví a contactar hace poco tiempo me dio un baldazo de agua fría básicamente y me hizo entender que yo no soy una creadora de contenidos yo soy una profesional yo me tengo que dedicar a mi profesión no a crear contenido o sea no es que no voy a crear contenido pero digo no puedo estar dedicándome a eso la mayor parte del tiempo porque esa no es mi labor con todo el esfuerzo que yo le pongo a quemarme las pestañas estudiando elaborando contenido de alto valor y la calidad que podría hacer de contenido si realmente me dedicara en lo que yo soy buena y en lo que yo he aprendido todo este tiempo porque por suerte tengo esa capacidad de aprender rápido de elaborar de hacer esquemas y de entender y de juntar información y resumir información y todo eso que no hubiese logrado escribir un libro en tan poco tiempo porque digo dos años tampoco es tanto tiempo este libro nuevo va a ser muchísimo menos tiempo porque es de todo este tiempo también que he estado trabajando y ya es simplemente bajarlo a tierra escribirlo y ya entonces es como darle valor a eso y darle foco a eso y dedicarme a eso porque ese es mi trabajo ese es mi trabajo porque yo soy una profesional no puedo estar compitiendo con otros canales que no son profesionales aunque tengan títulos incluso obviamente me estoy refiriendo a unos algunos muy puntuales que hacen justamente esto como está de moda el tema entonces hablan del tema punto es la realidad y también hay que aceptar eso no siempre que alguien hable del tema significa que tiene buenas intenciones sino que ah mira que interesante a la gente le gusta mucho esto la gente está buscando mucho esto entonces yo voy a hablar de esto y nada más yo no me dedico a eso yo no me dedico a correr detrás de los trends detrás de las vistas detrás de lo que la gente la mayor parte de la gente quiere sino una porción muy pequeña de mi público que yo sé que hace mucho tiempo porque por sus respuestas en el correo que yo envié ustedes quieren que yo haga esto y ustedes quieren que yo haga este cambio y por eso es que lo voy a dar el tema de la autoestima es ese que como yo me estaba alejando de mis valores que es yo quiero hacer esto no esto otro pero sin embargo le sigo dedicando tiempo a esto otro ¿cómo puede ser? eso me hacía sentir mal me hacía sentir distanciada me hacía sentir desconectada me hacía sentir malhumorada como no como si me estuviera privando a mí misma de algo que me gusta ¿no? que es hablar de superación porque yo tengo esa de superación de optimismo hablar desde el optimismo también porque yo misma soy mi propio ejemplo de y mi propio testimonio de que se puede ¿no? de que se puede salir adelante de que hay formas de que hay que buscar la forma pero hay formas ¿no? y que no hay que perder la esperanza y de que hay posibilidades de crear un camino que sea mucho más claro entonces yo yo misma soy testimonio mío de eso sin embargo estaba girando sobre lo mismo y girando sobre lo mismo ¿no? el año pasado por primera vez también una psicóloga me dijo que yo había pasado por mucho y eso era algo que nunca nadie me habían dicho porque también hay algo que yo tengo y es que tengo prácticamente casi casi como bueno tengo un hiperfoco pero además también he llegado a tener como una obsesión por el trabajo trabajar mucho el tema es que si yo tengo ese problema de que porque me gusta mucho mi trabajo y además por cuestiones de miedos concretamente que en algún otro video no sé si hablaré en algún momento de eso pero no es aparte de porque me gusta mi trabajo porque realmente le pongo mucha pila porque estudio mucho porque me gusta ayudar a la gente o sea para una persona al frente mío a pedirme un consejo a querer solucionar algo yo realmente me pongo y estoy y trato y busco la forma o sea le dedico muchísima energía a mi trabajo entonces el tema es que claro yo estaba pensando claro mi trabajo también es ser creador de contenidos algunos un par de personas incluso que me habían entrevistado unas entrevistas muy cortitas que yo había tenido el año pasado me presentaban como un influencer lo cual obviamente que es mi culpa porque yo fui la que me posicioné de esa manera al no decir directamente yo soy una profesional de la salud mental y me dedico a ayudar a las personas a que superen sus relaciones abusivas y tóxicas punto esa es mi labor acá crear contenido es una forma de dar esas herramientas pero no es el fin y yo en algún punto comuniqué que ese era mi fin como crear contenidos acerca de narcisistas y de psicópatas ese no es el fin el fin es que entiendan también que bueno si existen este tipo de comportamientos y hay personalidades que tienen ese tipo de comportamientos y bla bla es como parte del mismo proceso pero ese no es el fin ¿no? entonces ¿qué pasa? yo me dediqué demasiada como demasiada energía a los contenidos y todo perdiendo un montón de energía vital también ¿no? y esta psicóloga me dijo eso y me ayudó también a poder ser más autocompasiva y poder entender que yo tenía un problema que yo tenía que empezar a hacerme espacio para mí también ¿no? y parte de hacerse espacio para uno tiene que ver con reconocer los errores reconocer ah estuve dedicándole mucha energía a algo que no no siento que conecte directamente conmigo que conecte con mis valores con lo que yo quiero lograr en mi vida y con lo que yo hago junto a otras personas ¿no? de la misma forma que uno podría pensar bueno ¿cuáles son las personas con las que yo me estoy juntando y estoy dedicándome tiempo ¿no? y quizás son personas que no conectan tampoco con mis valores y entonces eso aunque vos quieras a esas personas te va a robar mucha energía entonces eso es un poco lo que me pasaba a mí con el tema de los contenidos ¿no? y otra cosa que también estuve como también me hizo pensar en esto ¿no? toda esta cuestión es que yo hace mucho tiempo que estoy cansada de la gente que roba contenido que hace plagio directamente que bueno aprovechándose un poco de la movida de que este tipo de contenido obviamente atrae muchas vistas y ustedes lo saben y hagan la prueba hagan la prueba vayan a mi canal o a cualquier canal sobre psicópatas y narcisistas o más bien de abuso narcisista ¿no? porque yo eso también es otro tema me hacía mal y me parecía hasta lastimoso y digo pucha qué pena ¿no? que mi canal sea visto como un canal sobre psicópatas y narcisistas si eso no era lo que yo quería comunicar o sea si hablo de ese tema pero no era eso lo que yo quería comunicar entonces hay algo que yo estoy haciendo mal pero bueno vayan a este tipo de canales vayan al mío y fíjense la cantidad de vistas que tienen unos videos y que tienen otros videos y puntualmente yo tengo una lista de reproducción donde están todos los videos de recuperación y fíjense la cantidad de vistas que tienen esos videos frente a otro tipo de videos donde hablo directamente sobre lo que piensa lo que cree lo que quiere lo que desea lo que hay dentro de la cabeza del psicópata o el narcisista hay una diferencia abismal entonces claro hay mucha gente tratando de verse como expertos ellos y el tema es muy curioso porque ellos lo que quieren es con ese contenido obviamente atraer a personas que están siendo vulnerabilizadas por esta cuestión de las relaciones abusivas y ellos decían yo soy especialista en y he visto personas que directamente lo dicen así como sin ningún tipo de vergüenza siendo que yo por lo menos voy y busco y veo y averiguo y me doy cuenta que no es así y obviamente que no me puedo poner acá a decir esta persona y esta otra persona y esta otra persona porque no no ustedes saben lo que pasa cuando uno hace eso y además que no corresponde más bien creo que como una forma de que ustedes también entiendan mi cansancio con todo esto es que sepan que a mí desde que yo empecé me están denle que te denle robar el contenido y usarlo ellos para hacerse ver como que son expertos y hay una anécdota puntual que también es para mí muy significativa porque implicó que yo antes siquiera de comprar este micrófono o esta cámara o invertir en algo para hacer mejores videos o lo que sea o incluso invertir en algún posgrado yo tuve que pagar abogados de derecho de autor la primera inversión que yo hice fue esa lo cual igualmente nada creo que eventualmente lo iba a hacer pero de todas maneras sí fue como me pareció muy injusto que yo antes de tener siquiera lo mínimo indispensable porque yo empecé haciendo los videos en YouTube con mucha vergüenza y con muchísima ansiedad porque obviamente yo vengo lidiando con esa ansiedad desde siempre pero empecé grabando con un celular de baja gama que tenía una cámara muy así nomás y un un auricular no sé si se acuerdan que yo usaba un auricular para el micrófono era un auricular y lo hice igual y me puse frente a ustedes igual venciendo todo miedo toda vergüenza y todo todo digamos y me daba mucha bronca y me sigue dando bronca ver como bueno en ese momento claro yo siempre tuve este big brain o sea siempre fui como muy yo soy como si a mí alguien que me conoce va a decir Belén es muy inteligente es muy inteligente estudia yo tengo que estudiar muchísimo muchísimo a mí no es que leo y ya me queda yo tengo que estudiar muchísimo pero cuando yo le agarro la mano las interpretaciones la bajada a tierra digamos de los contenidos es muy buena esa es la realidad es muy buena y por eso mi canal triunfó y por eso mi libro también es le gusta a la gente yo subí uno de mis contenidos más originales y que a mí me da más orgullo es mi video sobre relaciones abusivas versus relaciones tóxicas subí ese video en no sé si diciembre del 2020 y en enero del 2021 una persona cercana a mí me dice che miraste el reel o no sé si el video no sé en dónde de tal persona me parece muy me suena mucho a algo que vos has publicado bueno yo voy veo el video digo sí porque yo me acuerdo que había buscado en esa época digo esto esto como que está siendo realmente algo muy nuevo o sea que yo hable en estos términos y haga esta diferenciación y eran características que yo yo elabore eso no es ni un copypaste de ningún autor de nada o sea todo el contenido de ese video es mío 100% mío está en el libro también todo bueno nada ella lo que hacía era invitar a una a un un workshop no sé si se dice workshop o era como una clase no sé en zoom entonces agarré con otro correo de otra persona para que no se diera cuenta que era yo y me inscribí y entré entré ese día a esa reunión digamos de la clase que yo daba y no sé qué y cuando ella va a explicar la esa parte del contenido no relaciones abusivas relaciones porque ella decía ¿sabes cuál es la diferencia entre una y la otra? ta 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 entonces cuando en el video ese en la clase esa explica yo agarré mi borrador porque no me iba a poner a ver el video de vuelta agarré mi borrador de ese video y hoy hoy en día lo siento la bronca y la impotencia que te da algo así siendo vos nadie no teniendo un mango para poder defenderte y teniendo que seguir el consejo de una querida amiga de decirme no hagas nada porque esa persona tiene plata y a vos te puede contrademandar por difamación ¿no? entonces yo lo que tuve que hacer es simplemente esperar a cobrar lo primero el primer pago paguito que me hizo YouTube y buscarme un abogado de derecho de autor y empezar simplemente a registrar todo mi contenido porque a pesar de que yo era doña nadie y yo no soy nadie y yo soy una no sé como una pivita que no tiene muchos años ni nada y no sé qué hay gente robando mi contenido porque les da autoridad a ellos porque si mi contenido es bueno yo soy la que tiene la autoridad yo soy la especialista no ellos y eso es algo que yo hoy puedo decir con todas las letras y puedo abrazar ese título imaginario porque en realidad eso es algo que los demás te van a poner los demás van a decir si esta es especialista o esta sabe mucho la gente no yo misma ¿no? cuando vi eso no lo podía creer una bronca bárbara nada me acuerdo que mis dos amigos de esa época que me estaban como hablando de che están sacando ese contenido ellos fueron y le escribieron a ella y nada obviamente borró los comentarios no sé qué pasó y después me llegó un mensaje de alguien que yo supuse que era ella porque digo la única persona a la que no yo pero sí personas conocidas mías habían acusado le estás robando y que es la verdad no es que le están acusando algo que no es le fueron a decir vos estás robándole el contenido a Belén bla bla entonces me escribió esta persona un anónimo que para mí es ella diciéndome que yo le daba vergüenza como mujer que cómo iba a ir a decirle a otro que que el contenido y no sé qué si acá le deja ayudar a la gente y no sé qué que a todo esto yo les voy a recomendar un video de Meredith Miller de Inner Integration que habla justamente del plagio y no me acuerdo ahora el nombre del video pero lo voy a dejar acá abajo porque a ella le ha pasado eso que le han robado el nombre o que le han robado la imagen o que le han robado contenido y ha expuesto no con nombres a las personas que han robado pero bueno ha expuesto también que le ha pasado eso y lo indignante que eso es y es que es un video que me encanta porque no sé te hace sentir un poco más acompañada digamos por ahí es muy difícil como de este lado yo no tengo amigos que hagan este tipo de trabajo entonces como que no sé la gente suele decirte bueno si vos estás haciendo si está pasando eso es porque vos estás haciéndolo bien y si ya sé si porque ya sé lo estoy haciendo bien porque yo siempre estudié porque yo siempre me dediqué porque le puse muchísima onda a mi trabajo y le sigo poniendo onda y si salen bien las cosas es porque uno le pone muchísima muchísima energía y además yo sé trabajar bien sé trabajar con enfoque aunque por momentos por supuesto con esto que les digo de las vistas de que youtube dice hace más estos videos y estos no tanto etcétera etcétera igualmente yo sigo siendo una persona muy enfocada paso eso y pasaron varias otras situaciones de ninguneo me acuerdo que una vez una que también se hace llamar especialista o no sé qué que también había escrito un libro en su momento cuando yo llegué a los 10.000 seguidores en instagram fue a uno de mis posteos o a varios a escribir a decir que lo que yo decía no estaba bien y a promocionarse paso ella a decir miren esta es mi página no sé qué no sé cuánto después otro que también varios en realidad que han copiado los carruseles de instagram con los contenidos así tal cual copy paste o sea obviamente que lo que han hecho es escribirlo o sea copiarlos y escribirlos que también te toma bastante tiempo pero bueno han hecho así en lugar de ponerse ellos a crear algo y después bueno le han puesto su marca de agua pero siendo mi contenido que yo varias veces los he expuesto a esos directamente porque bueno ya fue uno de ellos incluso ese día que yo publiqué este contenido es mío acá está la prueba están las fechas me mandó un mensaje privado que obviamente yo ni vi pero pensaba cuál es la qué cara que tenés que tener para venir a escribirme bueno también vi que había plagiado mi ebook gratuito de ese entonces de banderas rojas bueno todo entonces es un poco pesado eso porque si bien uno tiene que seguir para adelante y yo seguí evidentemente yo seguí porque fui acá y seguí y seguí haciendo un montón de contenido pensando este contenido me lo van a robar este contenido me lo van a plagiar este contenido lo van a usar para sus clases y decir yo soy experta y yo te voy a ayudar me lo iban a robar y yo lo hice igual así que no es que sea una cosa de revancha o cosas así pero es importante que ustedes sepan que eso pasa es muy importante porque además también bueno y ahí va el otro tema ahí es como que se junta con esto de yo no voy a seguir compitiendo con otros canales que hacen exactamente los mismos videos con los mismos títulos no los mismos videos no sé capaz que copian el contenido incluso pero hacen los mismos títulos los mismos miniaturas y no sé qué para gente que les da igual les da lo mismo verme a mí que ver a esa persona que ver a la otra persona que ver a... y hacen como todo un tour por todos los canales no voy a hacer eso no lo voy a hacer porque no no tiene sentido para mí para esto para este desgaste para yo terminar porque la verdad que es muy difícil porque mientras tanto mientras tanto yo sin dinero para publicidad obviamente hay gente que crece más rápido porque tiene plata para pagar publicidad yo nunca hasta el día de hoy no he pagado publicidad no es que no lo vaya a hacer eventualmente pero no he tenido el dinero en el 2020 en el 2021 en esa época donde yo me hice como más conocida en YouTube que fue en el 2021 que creció muchísimo mi canal creció orgánicamente creció porque yo hacía dos videos a la semana porque yo me dedicaba 100% o sea en un horario de 9 a 6 de la tarde a hacer videos a hacer contenidos por eso creció ¿eso está mal? no, no está mal pero es un esfuerzo no es que me sale fácil no es que la tengo fácil no es que no sufro en el medio no es que no sufro ansiedad en el medio o sea pasan cosas y uno tiene que volver a uno mismo y decir basta o sea vos tenés que dedicarte a lo que realmente a vos te da plenitud no sé alegría que es recibo una persona en mi consultorio virtual y le trazo un mapa y les ayudo a superar y les ayudo a que den sus primeros pasos y les ayudo a que den sus segundos pasos y les ayudo y les doy herramientas y les doy tarea para su casa y les doy orientación y generan cambios y quiero hacer encuentros grupales también workshops con talleres con herramientas que no lo he hecho primero por falta de tiempo segundo por mi ansiedad social me cuesta mucho he tenido el síndrome del impostor sigo teniendo el síndrome del impostor o sea siempre pienso que lo mío no es suficiente y ustedes dirán pero si es suficiente es muy útil es muy bueno y yo he recibido y he leído todos sus mensajes porque siempre los guardo y los tengo porque a mí me sirven esos testimonios de gente que dice sí me sirve sí me gusta sí quiero seguir viéndote a vos me gusta tu perspectiva tu forma de ver el tema tu explicación resaltadas frente a otros que no es que yo quiera como decir eso es que me lo han dicho no es que yo sea lo mejor evidentemente mi trabajo da como cierto valor diferencial mi voz mi mirada mi perspectiva mis análisis todo eso quiero darme ese lugar sintiendo vergüenza sintiendo miedo sintiendo ansiedad lo quiero hacer igual y siento también que tengo tantas herramientas y que no las muestro que no las doy a conocer porque digo no le falta esto que lo otro y siempre con ese perfeccionismo pero cuando yo las aplico me doy cuenta que si tienen un resultado que si funcionan y además que bueno yo investigo todo lo que es psicología basada en evidencia así que son estudios que ya se han probado que son herramientas que ya se han probado o sea voy mucho por ahí por respeto a mi profesión y por respeto a la gente y por qué no lo hago por qué no me animo por qué sigo ahí como dudando esa también fue mi reflexión todo este tiempo y recordar a esta persona y a otros que me han robado que se han puesto la medalla de expertos a costa de mi contenido y contenido de otros de otras personas psicólogas que saben etcétera no digo que sea la única pero a mí puntualmente sí me ha sido muy indignante por mi situación económica quizás socioeconómica puntualmente me molesta me indigna no tengo contactos no tenía dinero ni siquiera para pagarme un abogado para defenderme de eso defenderme de qué de que yo diga esta me está robando y que ella venga y me demande por ejemplo no hay que no sé qué que no sé cuánto porque obviamente que si uno hace eso descaradamente es porque sabe más o menos lo que puede llegar a hacer después supongo no no digo que en algún momento cuando me sienta mejor y más fuerte no haga las denuncias correspondientes pero digo no quiero dedicarme tampoco a eso y por ahí lo que tienen las redes y estar como poniendo tanto contenido en las redes y regalando tanto contenido a las redes que después vos hay gente que sí obviamente le sirve y todo pero uno siente también que estás tirando como agua al mar porque después aparece quizás alguien que es muy evidente que es porque el contenido da vista si yo ya lo dije y Omar Rueda también en el video en la entrevista con José de Self Talk también lo decía y yo decía wow qué bueno porque yo estoy sintiendo lo mismo estoy pensando lo mismo y no es algo mío como que claro es por envidia o porque no quiero competencia a mí no me importa eso si yo cuando entré hice este canal ya había gente y todo y sí evidentemente uno compite digamos por la atención de los demás pero no es ese el punto uno tiene que siempre enfocarse en dar lo mejor y creo que la competencia en algún punto te ayuda a eso a darlo siempre lo mejor dar lo mejor de vos porque si no quizás te gana otra persona también pero bueno nuestro punto acá es bueno tratar de tener las mejores herramientas de ayudar a la gente a que supere más rápido a que salga más rápido de ahí no por apurar a la gente sino para que tengan algo que realmente les funcione y tengan un camino entonces como correrme de ese lugar también fue todo un trabajo que vengo haciendo que vengo como masticando todo este tiempo y al hacer este video y al poder expresarlo directamente es como me saco de encima eso soltar todo eso y volver al foco volver el foco digamos lo que es importante que es los comentarios de la gente lo que me está pidiendo la gente que siempre los he leído porque yo les dije si hay algo de donde yo aprendí mucho es de ahí de poder entender cuáles son los problemas de las personas y por eso mi video era tan repetitiva con lo mismo yo veo que ustedes están diciendo esto esto y fíjense que tal y tal cosa y terminar ahí como ayudarlos y a algunos les servía a otros no y es como demasiada energía y realmente quiero dedicarme a ayudar a las personas a superar y a poder como comenzar una etapa en la cual yo misma también entienda que yo me especialice en esto y que cuando uno se especializa en algo es muy importante honrar todo eso honrar mi título honrar mis posgrados honrar mi tiempo dedicado a todo esto honrar mis lecturas honrar mis escrituras todo lo que he escrito en mi libro todo lo que voy a escribir en mi segundo libro todo lo que elabore también respecto al proceso terapéutico honrar a la gente que quiere ser atendida por mí y algunos no sé más allá de que bueno yo siempre traté de explicarles que las listas de espera en realidad eran como bueno tener el contacto de esas personas para cuando se vayan liberando espacios pero claro después lo que es terapia a veces se alargaba mucho y hay gente que sigue en espera y poder también darles ese espacio a ellos y hacerme valer yo también hacerme valer yo de entender mi lugar en todo esto porque cuando uno no se hace valer aunque uno piense que no y trate de mirar a otro lado en algún punto te estás rebajando te estás faltando el respeto a vos misma y eso creo que en algún punto también me estaba pasando a mí y yo no quiero más eso yo me quiero respetar y yo me quiero valorar y yo me quiero poner en el lugar en el que me corresponde y que yo me gané porque yo me gané este lugar yo me gané ya sea la atención que yo si voy a hablar de un tema hay gente hay otra gente que no le interesa y quiere saber lo que yo tengo para decir por algo mi canal creció por algo yo subo un video está bien no es que ahora últimamente obviamente no tienen tantas vistas pero tienen vistas o sea hay un interés de la gente de escuchar mi opinión sobre un tema de qué es lo que yo tengo para decir acerca de eso entonces darme ese lugar yo también y poder reconocer y abrazar todo eso sin vergüenza pues yo tenía mucha vergüenza también de decir uy no especialista nada yo nunca me voy a poner ese título bueno igual tampoco es que me hago llamar especialista yo me dedico a fondo a esto y de todas maneras con lo que hago yo creo que queda muy claro que si realmente me he especializado tengo una especialización en este tema y en sobre todo dar herramientas validadas y que le sirva a la gente ¿no? para superar sobre todo eso para superar para recuperarse para salir adelante eso es lo importante para mí y es a eso a lo que me quiero dedicar también y sé que la gente que llega hasta el final del video es la gente que está como más comprometida con mi mirada de este asunto con mi proyecto y que nada además también escucharme por una hora y cuarto es como mucho así que les agradezco un montón y bueno mi idea también es cambiar la forma en la cual entrego el contenido va a cambiar eso en términos de poder hacer más en vivos porque quiero estar más en conexión con ustedes hablar directamente que podamos conversar y hacer por supuesto los talleres y los workshops en vivo para que pueda yo entregar más herramientas y que lleguen esas herramientas a más personas así que muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo video en el próximo video y nos vemos en el próximo video Gracias.